Tres minutos para comenzar y aprovechamos el reglamento para repasar la trayectoria de los protagonistas. Y comenzamos a la izquierda del jueves y en el que está un tenista, que ha venido con fuerza en el top 10 mundial, donde no ocupan puestos 64 de una y de la zona tiene 21 años y esta es su primera vez en el máster más prestigioso del planeta. De momento lleva dos partidos disfrutados y en ambos han tenido que formar el tercer. Su mejor resultado del curso es su clasificación para la tercera ronda en el grupo de Australia y en lo que supe antes, tres partidos en la premia. Hoy lleva definido lograr su primera clasificación y cuando asombramos el final, el Mutu Madrid Clubbe. Por favor, demos un fuerte aplauso al tenista italiano, Flavio O'Reilly. A la derecha, el fuerte silla es el número 17 del mundo. Ganador de 7 títulos al topé. En esta mañana va a estar entre las 10 mejores paquetas del planeta. Esta es su séptima participación en el Mutu Madrid Clubbe. Su mejor resultado, los cuartos de finión del año pasado. Entonces, el individuo y vengente campeón, Carlos Sánchez Verdad. Esta temporada ya está donde las 8 mejores paquetas sobre el artillo de Montezano. Y aquí no se pone tenso. Y en la segunda ronda, Roberto Vecista en tres bandas. Por favor, demos también un fuerte aplauso al tenista, Karen Pachano. ¡Gracias!